¡Hola muchachos! ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? En el hotel de sal ¡Cristal Samaña! ¡Todo está hecho de sal! ¡Tatantan! ¡Chachacha! ¡Muerto! Una pequeña suplantación Muchachos, nos vinimos a Puyolú Pero no Pudientes Si se pueden dar cuenta, esta es nuestra bella habitación Pues ahí, posenla Todo es sal La cama es de sal La mesita de noche es de sal Bueno, las cobijas no, pero pues obviamente Cobijas térmicas, calefactores Tele Wi-Fi Todo high class Y esperen, les muestro el resto del hotel Ya De vez en cuando es bueno salir del mundo Ahorrar dinero Pero hay momentos donde ustedes tienen que No guardarlo Aprovecharlo Ese dinero ustedes lo trabajaron Para disfrutar, señores Y señoras Y esto es uno de esos pequeños momentos Donde ustedes dicen Me lo merezco Y en estas pocas palabras se los digo Son las vacaciones De mis vacaciones Ya les muestro el resto del hotel Tour 360 Por nuestro bello hotel Pues ven de a cuenta Todo Todo Excepto las puertas Obviamente Todo esto es El hecho de que sale El visto que sana tan cómoda mira 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 esta de la nariz ay la nariz la nariz este no huele a palo santo por fin huele a palo santo chimenea de sal muebles de sal paredes de sal piso de sal piso de sal piso de sal piso de sal ellos no están pagando la promo lo estoy haciendo voluntariamente porque me parece fenomenal y como les digo son cosas que ustedes tienen que hacer y disfrutar miren las escaleras están talladas y sale todo 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 ay pero se llegue a aquel se llegue a aquel vea si si porque las novedades nosotros queríamos venir a acampar pero estos días está hasta menos 12 grados una delicia me decía el señor que hace unos días se le congeló todo el sistema de aguas entonces no había agua en el hotel, imagínense el frío tan sapo perro ojo este corredor es una ala nueva del hotel lo están dibujando y lo van a entregar próximamente nosotros estamos estrenando porque se encuentran toda la ambientación, el lobo, la chamo, la telita, todo tenemos un oso a su amigo pues ahorita estamos haciendo el nocturno porque estamos aprovechando de que no haya mucha gente por ahí corriendo, violando o lamiendo paredes el color el color el color se ve como estoy cansado, el término de la baja el color el color el color el color ambos el color el color el color el precursor el color ah bueno, para actualizar el costo de realización en $1 hay alguna cantidad de datos que tengo que usar en un bolián alguna cantidad de datos que tengo que usar en un bolián y vale la pena, mira lo que pasa bueno, buenos días gracias 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 Un traje típico, todo, un buen día dicho en salto, todo, 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 ya, ya, está la princesa de mi músculo ventricular, ahí, está usando, hermosa ella, traje típico, puerta automática, y la bella recepción, hola, hola, y la estoy echando, la irá bajando, hermoso la verdad, oh, shit, a ver, que frío, esta es la parte exterior, no sé cómo, a ver, hasta que ahora sigo mañana, se las muestro de nuevo. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 Seguimos en el momento. Ah, ok. ¿Qué te gusta de la capilla? ¿Qué te gusta de la capilla? ¿Qué te gusta de la capilla? Salud de 20. Salud de 20. Mucho, te estoy viendo de todo. Tiene esa capilla. Aquí estoy viendo una cruz. ¿Dónde? Míralo allá, al frente. Por la ventana, abajo. Ah, sí. Esto está una cerrada. Wow. Voy a ver cómo está bien todo esto de hoy. Por ahora, hay una cruz. ¿Qué estás haciendo? ¿Nadie? Pero no me tiraron. No. Por otro. Ah, no sé. No me tiraron todo. Sí. No me tiraron todo. Hay una otra cosa. Si... Como было de forma normal. Yo me traigo. El café. Draco. Me traigo. A gusto. Aguda. Jajaja. Gracias.